¿Cómo se vivieron estos 100 días en San Pedro? Realmente muy difíciles. La voluntad de los productores de San Pedro, hemos estado muy unidos, se ha comercializado muy poco. Todos estamos sintiéndolo en nuestros propios bolsillos. El pueblo lo está sintiendo también, o sea que hay una recesión económica bastante grande, o sea, no vendemos, no se consume. Te diría que la situación es complicada, es complicada. Yo te diría que el problema es de los pequeños, los grandes no los tienen, de hecho no ves a ningún pool de siembra acá con una bandera al costado del camino. Se están viniendo los pools de siembra, los grandes, y no nos queda campo, ¿no es cierto? Es muy doloroso tener que seguir día a día, y ahora después de todo esto, empiezan los enfrentamientos en la parte nuestra que tenemos que pagar con lo que nos dé la cosecha. Y voy a estar hasta que, bueno, hasta que esto tenga una solución, voy a estar acá. Yo creo que no nos hace ninguna gracia volver a la ruta, cada vez más desesperanzado con las medidas que puede tomar el gobierno. La realidad es que lo que nosotros queremos es trabajar, pero no nos dejan. Yo no quiero perder más, no debo perder más, porque el sacrificio fue muy grande y lo que yo hice, lo hice trabajando, de verdad. No estamos preparados ni nunca creímos que nos fuéramos a ver en una situación como esta. O sea, estar 100 días analizando y discutiendo un reclamo que creemos justos, y que de 100 días, en los 100 días, no se haya resuelto absolutamente nada. Gracias por ver el video. Gracias.